Vamos rápidamente hasta Buenos Aires, ya le anticipamos algunas imágenes y ya tenemos más información también ahora respecto a lo que está pasando allí en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, específicamente de Ezeiza, donde se reportan 7 personas heridas, una persona fallecida a esta hora producto de un derrumbe, aparentemente un andamio cayó y mantuvo atrapados a operarios, estaban trabajando bomberos en la zona. Ah, mira, este es el momento exacto del derrumbe, este video es fuertísimo, el momento exacto del derrumbe se puede ver que es una zona de obras, una zona de obras del aeropuerto y algo salió mal en el trabajo y es por eso que algunos operarios inclusive quedaron atrapados. El momento exacto del derrumbe que se dio en el aeropuerto de Ezeiza, inclusive están trabajando bomberos, recurrieron a los perros, rescatistas también, ya se confirma la muerte de una persona y de al menos 7 personas que están heridas tras el derrumbe de este andamio. Era una obra de construcción en la, específicamente en la terminal C del aeropuerto de Ezeiza, imagen muy fuerte de esta hora que alguien grabó el momento que estaban sacando a una de las personas heridas.